Hey gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un saludo a todos, espero que la estén pasando bien en su casa, junto a su familia, lejos de todo mal posible, hoy les trago una comparación del TET Server, de lo que está cambiando en la Avenger, actualmente le están añadiendo un 10% de dispersión a esta arma, entonces vamos a ver esta comparativa, va a ser un vídeo bastante corto, del lado derecho tengo el TET Server, mi objetivo va a ser atinarle a esa pared de metal y del lado izquierdo luego vamos a ver el servidor del juego, el porcentaje de dispersión que le han añadido es del 10%, vamos a ver que tal dispara el arma con una larga distancia, como estamos viendo se nota bastante en el humo que dejan las balas, se nota bastante la dispersión, es un humo que se ve bastante ancho, noten ese detalle porque luego vamos a ver el arma en el servidor actual y vamos a ver que el humo no es tan ancho, por lo cual la dispersión no es tan abrasiva, fíjense acá, aquí está en el servidor normal, fíjense que no produce tanto humo, es porque no hay tanta dispersión, las balas son más directas, de todas formas vamos a ver a continuación una comparación, con las armas disparándose al mismo momento, para que ustedes me digan si ven lo que yo veo o pues me estoy equivocando, me pueden dejar la caja de comentarios su opinión, para mí si se notaba bastante esa dispersión que le han añadido, pero la probé en el juego y me parece que sigue siendo bastante efectiva, la probé en el juego en el tercer server y me parece que también sigue siendo bastante efectiva, les voy a dejar un pequeño gameplay para que luego vean allí que tal me fue con esta arma y ustedes den su opinión, de todas formas me parece que no hay necesidad de olvidarse de esta arma, va a seguir siendo efectiva, nos vemos en un próximo vídeo piloto, no se te olvide dejar tu like, bye bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!